La aldea Conacaste, paradigma de exclusión e injusticia por la marginación en la que se encuentra. Ahora, el 5 de octubre, si bien recordarán ustedes, 5 de octubre del año pasado, fue aquel célebre y triste accidente a las 4 de la mañana de un pick-up sobrecargado en extremo que se accidentó. Y murieron 18 personas. Digo 18 porque una de las muertas era una señora embarazada y 12 personas que fueron hospitalizadas. En un primer momento, la parroquia fue ayudando poco a poco. Y la ayuda que se repartió fue, gracias a Dios, a tanta ayuda de gente solidaria que nos ayudó, así como ustedes que nos están viendo y oyendo. Repartimos en ese tiempo de emergencia inmediata alrededor de 25 toneladas de producto, en su mayoría comida y también ropa. Después, con las ayudas recaudadas, ayudamos casos concretos de gente afectada y de gente golpeada cuando salió del hospital. Y para dignificar esa comunidad que es iglesia en camino, iglesia en salida, que necesita dignificarse, que necesita crecer en cualidad de vida, en calidad, la parroquia ha decidido, juntamente con ellos que son limitadísimos de recursos, construir un oratorio, un templo. Como signo de la presencia de Dios, casa de Dios y casa de los hermanos. Porque ahí se reunirán los hermanos para encontrarse con el Señor, escuchar la palabra, orar, recibir los sacramentos, actos de Cristo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, la Eucaristía y vivir como cristianos. Hoy, por la tarde, ya regresé esta noche a la casa parroquial, juntamente con el albañil que trabajará, se fueron a hacer los trazos sobre el terreno. Será un oratorio de regular medida, de 15 metros de largo por 8 más otro cuartito que sirva como sacristía. Lo difícil ahí, no solamente por lo caro de los materiales, es la llevada de los materiales que hace que los materiales, sobre todo, el bloc, el cemento y el hierro, suba considerablemente costos. El albañil, hoy, allá, hacía un primer cálculo, más o menos unos 200.000 quexales, decía, y yo tengo confianza en la providencia que se manifiesten ustedes. Es un lugar lejano, de difícil acceso, no entran camiones, los materiales habrá que llevarlos en pick-up y, naturalmente, subirán los costos. Que se hace el oratorio, el templo, se hace. Yo tengo la confianza en Dios y la confianza también en ustedes, que son solidarios, que tienen caridad, que se deciden también por los más pobres, entre los más pobres. De las 110 comunidades que nosotros en la parroquia visitamos pastoralmente, Conacaste es una de las aldeas más pobres que hay en la parroquia. Agradecemos todas las ayudas que ustedes nos puedan dar. Ahorita comparto con ustedes la cuenta de Banrural, Dios y sin desacapa, parroquia Santiago Jocotán. El dinero lo depositan en la parroquia Santiago Jocotán, en la cuenta de Banrural, 30, 82, 03, 12, 76. Repito. Banrural, cuenta monetaria, parroquia Santiago Jocotán, Número de cuenta, 30, 82, 03, 12, 76. Gracias por haber sido solidarios en los primeros días de la emergencia, por esa tragedia que marcó la comunidad, y gracias por la ayuda que estoy seguro ustedes darán ahora para la construcción de la casa de Dios y casa de la comunidad. Dios les bendiga.